Que tú me tienes temblando de noche y de día Me hiciste, me dedica Me quieres mandar para tumbas frías Me hiciste, me dedica Ruja, ruja, brujita Me hiciste, me dedica Delorio Me hiciste, me dedica Me canté, no sé qué es la comida Me hiciste, me dedica Siento una cosa fría Me hiciste, me dedica Que me va por aquí, se sube por allá